Ahora sí, subirá al cortejo. Hay mucha gente que se ha quedado afuera, aquí se ven. Están del otro lado del vallado. Y ahí van los aplausos. Después, despidiendo a este hombre que, como contábamos, Guille, se mató el sábado por la noche cuando venía desde Río Cuarto, por la autovía 36, al chocar un camión que estaba a muy baja velocidad circulando por esa ruta de la Sota, que viajaba solo y que, según dijo la autopsia, sufrió un traumatismo grave de cráneo, por un accidente de tránsito a alta velocidad. Siguien los aplausos. Muy emocionante. Vamos a ver cómo va a ser el cortejo para salir de aquí. Tendrá unos 20 minutos aproximadamente hasta llegar al cementerio. Darío, vemos y escuchamos, 13 horas 15 minutos. ¡Papá! ¡Aplausos! 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 Y mi familia de la Soto... ...el borrador tiene. ¡Cuidado! Pulwią. Darío Lopreite en la cobertura. Darío Lopreite, está el gobernador Schiaretti ahí, veíamos a las hijas de De La Sota. Así es, Guillermo, están desde ayer a la mañana, no se han movido ni las hijas, ni el propio Schiaretti, que estuvo hasta que anoche, eso de las 10 de la noche, cerraron la sala para reabrirla. Esta mañana hubo un par de inconvenientes porque se acercó mucha gente y se generó un poco de desorganización. Eso retrasó todos los tiempos. Hasta este momento es muy triste aquí en el centro de Córdoba.